Bueno, qué lindo, un día divino, un día precioso, un día bello, porque hoy es el día de cumpleaños de mi hermana Patricia, mi hermana mayor, a la cual le mando un abrazo enorme, unos deseos de cumpleaños increíbles, que la pases súper linda. Sí, eso es lo normal, ahí no hay. Bien pequeña, entonces, aquí estoy con Joseph del Salse, ya estamos listos, vamos prestos a estar allá en el lindísimo lugar del Mirador, en el Rosario, vamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de participar, con muchas ganas de que la gente, pues, empiece a estar con nosotros y a disfrutar de esto que se llama Campeonato Nacional de Karaoke. Ahí está mi amiga Lucrecia, cantó precioso, va al restaurante de la terraza, se ganó la plata, ojalá pudieras ir, Lucrecia, hoy, ojalá pudieras ir, te permitimos llegar, Lucre, a que te ganes esa plata también, ya no le vamos a poner restricciones a nadie, vamos a dejar el Campeonato Nacional de Karaoke abierto para que la gente pueda ganar. Y que sigan el Campeonato, para Sani, Esteban, Bermúdez, muchas gracias por estar por acá, la verdad que muy agradecido con todos, gracias Lucre por ese saludo. Gracias, amigo, gracias. Gracias. De verdad que yo, a todos ustedes, les tengo un agradecimiento enorme, porque gracias a ustedes, mucha gente se da cuenta de lo que hacemos, mucha gente en la terraza, un llenazo completo, ahora estamos contentos porque vamos para el Mirador, y gracias a ustedes vamos a tener un lleno completo, yo sé que así va a ser, porque ustedes nos permiten, comparten, y le dicen a la gente, y le cuentan lo que hacemos, y cómo lo hacemos, y hoy voy con un gran cantante, aquí está Joseph del Sauce, va a estar Mauricio también conmigo, Mauricio, Mauricio, mi amigo, que va a estar cantando, miren, aquí está el Salse, miren, me estaba comprando los chicles, y la gin. ¿Eso es? Aquí está la cuestión. Toda la cuestión, ya estamos listos, entonces, y entonces estamos muy contentos, porque ustedes van a estar por allá, y va a estar mucha gente linda, conocida, y ojalá que ustedes lleguen a estar con nosotros, a participar, aquí nos dejo un ratito con el Salse, porque el Salse ahí va leyendo los nombres, y va diciendo todo. Para mi amigo Jimmy Sánchez Araya, gracias por estar ahí, viéndonos, extraordinario futbolista, ahí el Salse va a seguir hablando con ustedes, porque yo tengo que manejarse. Muy bien, claro, sí, porque si no, nos despapallamos aquí. Vamos a ver, espera, ya usted leyó donde todo. Sí, 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 sí. Ah, Lucrecia, todo bien, Lucrecia, que ya la... La cantante, ¿ah? A partir de hoy ya somos amigos en el FEPA, hace un ratito la acepté, por ahí, buena nota. Tres, 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 que dice hola tío. Ajá, mi sobrina. Ah, muy buena nota, muy bien. Está en Nueva York. Eso es, qué bueno, a ver cuándo nos llevan. No, sí, sí, en Nueva York. Tres, yo tengo visa, puedo viajar en cualquier momento, entonces no hay ningún problema, podemos ir a hacer un chocito por allá con el gordo acá. Claro. Ah, me extraña, ¿ah? Dice José Pablo Ramírez, saludos desde Palmares. A ver, madre de salud para el amigo Palmarillo, ojalá que nos consiga un bar para estar por allá. Eso sería interesantísimo, ir a Palmares a hacer campeonato nacional de Carabocque, en donde ya estuvimos, estuvimos en Palmares, estuvimos hace como dos años, en el salón de actos, ahí es muy cerca del parque. Ahí nos llevaron, nos hicieron el honor de llevarnos. Y de verdad que fue muy lindo, es una experiencia lindísima estar haciendo campeonato nacional de Carabocque. Y me encantaría ir a hacer campeonato nacional de Carabocque en Nueva York, que usted sabe que es bonito, ir a hacer, sacar el mejor cantante de Nueva York, en New Jersey. Ah, imagínate. Hacer un evento allá y sería interesantísimo. José, ¿qué te parecía vos? Diona, Diona, allá hay muchos lugares, este, en New Jersey. New Jersey, Miami. Ahí está, está cayéndose, entonces, ahí le queda tarde a Tricia, que nos haga el trabajo de investigación, a ver quién, quién se apunta y nos vamos allá, ¿verdad? Nos vamos a hacer un show. Eso es. Que vayas a prisa, carajo. El gordo es liguista. Estoy sufriendo porque vamos perdiendo uno a cero. Vamos a ver quién está ahí, Roberto Espinoza Mora. Gracias, Robertito, por estarnos viendo. María Chinchavarría. Eso es. Gracias, María Chinchavarría. Y a todos los que nos hacen el honor, ojalá lo compartan. Hoy vamos a estar en El Mirador, en El Mirador, allá en Rosario de Desamparados, para arriba de Acerrí. Y también vamos a estar el martes en el Gran Casino Fiesta, miércoles en Chicos Bar. Mira qué lindo se pone ahí, José. Sí. Lindo en Chicos Bar. Voy para allá el miércoles, entonces. Y precioso se pone también en los jueves en Bar Restaurante La Terraza, con el karaoke internacional de Marito, donde estuvimos haciendo esta gran semifinal, que estuvo lindísima, la gente la compartió y la disfrutó. Ahí estuvo Joseph del Salse, estuvo Mauricio Alvarado. Barquero. Barquero. Mauricio Barquero. Estuvo Charlie Hernández y Agustín Andrade. Fueron las estrellas que nos estuvieron ayudando a hacer esto que llamamos Campeonato Nacional de Karaoke. Les recuerdo que todos los viernes y sábados estamos en Castro VIP, con un sonido extraordinario, donde usted debe llegar a cantar, un lugar que yo lo he acondicionado para que la gente cante. Y ahorita vamos a empezar con una presentación de artistas, si Dios lo permite, una vez cada 15 días vamos a tener un artista invitado con nosotros ahí en Castro VIP, para que usted llegue a bailar también, ¿verdad, José? Así es, oye, ahí está pegado Limber. ¡Limber! ¿Qué dice? Escribí algo, Limber, carajo. Sí, sí, que nos digan que sea. Sí, sí. ¿Qué hay que par de vagos? Sí, sí, Roberto Espinoza Mora también está pegado. Viviana Sotillo. Jimmy Sánchez Araya dice pura vida. José Saludos, que la pasen bien. Y al compa también, linda papá. Ese es el morado, ese mada, fijo. No, yo ese mada, pero no me acuerdo. Jimmy Sánchez. No, yo creo que Jimmy es liguista. Me parece que es liguista. Yanina Castillo está pegada por ahí, también es linda. Sí, linda, qué dicha. Ojalá que mucha gente llegue a estar con nosotros, que lo pasen, que den compartir a este video, para que mucha gente llegue a estar hoy en ese extraordinario lugar, El Mirador, donde vamos a estar haciendo campeonato nacional de Carajoque. Que lleguen a compartir con nosotros, a reírse un rato, a ganar premios. Mira qué buenos premios llevamos el día de hoy. El primer premio aquí se los presento, vean lo demorado. Ay, la gaviota norteña, ¿todo bien, compa? La compañera. Ahí está la gaviota, este, vamos para, ¿cómo se llama? Para el Rosario de San Parados. Entonces ya como, no sé, estamos como ya, yo creo que vamos como Camino a Tarbaca aquí, yo no sé. Exactamente. Vamos a pasar a Tarbaca. Ahí vamos ya, ahí vamos, ahí vamos, yo no sé. Ahí va la montaña, ahí vamos a empezar a subir, ya ahorita vamos para El Mirador. Vamos a pasar El Mirador famoso. Ahorita les digo el nombre, no me acuerdo. Está aquí en Hacerrí el Mirador. Dice Jimmy que no va con ninguno, va con el que gane, sí, está legal. Bueno, pierde, no pierde el hombre. Jimmy está casado con una extraordinaria muchacha, una muchacha muy linda, una muchacha muy seria. Y Jimmy, el otro día estuve con nuestro amigo en común, Tocayo. Estuvimos compartiendo un ratito y de verdad que la pasamos extraordinario con mueca. Y de verdad que la pasé lindísimo con él. Ahí me mandó una foto que la voy a subir en Facebook cuando teníamos lo que era Citro en el campeonato de FUT5 hace unos años. Ahí me di cuenta que estaba jugando con Manuel. Me parece muy bien y ojalá que un día estos me inviten para ir a disfrutar un rato. Dice la gaviota, qué rico, qué rico nos la tiramos, dice la gaviota. ¿De cómo? Chambiando aquí, pepe, vita. Oye, tenemos batería baja, ¿dónde está la suerte? Batería baja, aquí, tiene que quitar el suyo. Eh, 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 no había igual. Sabe, ya ahorita le busco el mismo. Esto ahorita hacemos algo. No, no, voy a conectar un rato. Voy a prestarle mi cable un rato. Eso, pues. Para no perder la... Para seguir. Un rato aquí. Están quedando un rato. Y que la gente te vaya dando cuenta la topografía, que lo vean. Aguas, aguas, ahí. Y sí, que viva esa prisa, carajo. Que viva esa prisa, muy bien. Claro. Aquí vamos en ruta, no sé para dónde. Vamos, aquí estamos. Yo le... El gordo me va a enamorarme una hora así. Ay, la Josefa se va a enojar. La Josefa se va a excitar. Jessica Cascante también está en línea viéndolos, todo bien. A ver, déjenme ver, Erika Guajamuz, mi amiga Erika Guajamuz también, ahí está. Ay, la lindísima Erika. Ah, Erika Guajamuz, mi amiga Erika Guajamuz.